Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, soy ingeniero electricista y desde hace varios años trabajo proyectista de instalaciones eléctricas, por lo que me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialux Evo. Bien, en el anterior video hicimos los falsos techos de los salones. El primero era un falso techo tipo descolgado y el segundo era tipo casetón. En este les enseñaré a cómo colocar las tiras LED ocultas en esos falsos techos. Bueno, este proyecto que ven aquí es al que le hicimos los falsos techos, que después le inserté en mobiliario, le apliqué los materiales y abré las luminarias, donde solo viene faltando colocar las tiras LED. Entonces iniciamos buscándolas, nos vamos hasta los catálogos de luminarias. Abrimos el catálogo ProLED. Y buscamos la tiras LED. FLED 3 HD W Mono, de 2700 grados Kelvin. La seleccionamos. Y le enviamos a Dialux. Bien, ya el programa la ha cargado. Cerramos el catálogo. Y nos movemos a la vista de planta. Antes de comenzar a colocar las tiras, les comento que es mucho más fácil si tienen representadas las líneas del falso techo o las tiras LED en el plano de AutoCAD, porque cuando las insertamos, el programa no nos representa las líneas del falso techo en el local, y se hace un poco difícil colocarlas con exactitud. Ok, seguimos. Clic en Dibujar disposición de líneas. Clic en el primer punto. Clic en el segundo. Y cambiamos la cantidad a cuatro. Bien, si nos movemos a la vista 3D. Y en opciones de visualización. Marcamos Mostrar curvas de distribución luminosa. Podemos ver que las luminarias están colocadas en el tipo de distribución de luz directa. Ahora, para colocarlas ocultas en el falso techo. Y en el tipo de distribución de luz indirecta, debemos rotarlas y moverlas. Entonces, para hacerlo, nos vamos a apoyar en la vista delantera. Marcamos Rotar para rotarlas 180 grados. Y mover para colocarlas encima del saliente del falso techo. Ok, terminamos de colocar la primera tira LED. Y regresamos a la vista de planta. Para copiarla, pegarla y posicionarla en el otro extremo. Control-C. Control-V. Y la movemos. Bien, ahora pasamos a colocar las dos tiras LED que vienen faltando para completar la iluminación parimetral. Clic en dibujar disposición de líneas. Clic en el primer punto. Clic en el segundo. Y en cantidad de luminarias, la cambiamos a tres. Después, nos movemos hasta la vista lateral desde la derecha. La rotamos. La posicionamos encima del saliente. Y por último, volvemos a la vista de planta. Para copiarla, pegarla y moverla hasta el otro extremo. Bueno, hemos terminado de colocar las tiras LED en la sala 1. Y si nos posicionamos en la vista 3D, en la parte superior. Al observar este local desde arriba, podemos ver las tiras LED que acabamos de colocar. Bien, ahora nos movemos hasta la sala 2. Para colocar las tiras LED en el casetón. El método o la forma de colocarlas es igual a como las colocamos en la sala 1. Entonces, lo realizaré sin pausas para que vuelvan a ver cómo se hace. Y si les quedó alguna duda de la vez anterior, la puedan aclarar. ¿Vale? Vamos a dejarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, nos posicionamos dentro del local. Y calculamos el proyecto. Bueno, el programa ha finalizado el cálculo y pueden apreciar la iluminación indirecta perimetral en los falsos techos mediante las tiras LED. También, cuando comencé el video estaba activado el sumario de resultados. Y deben haber notado que en la sala 2 no se alcanzaba el nivel de iluminación que exige la norma para ese local. Y en este momento, después de haber colocado las tiras LED, podemos ver que se cumple con las exigencias. Bien, ha sido todo por este video. A modo de sumario, iniciamos buscando la tira LED en un catálogo de luminarias. Después, la cargamos al proyecto. Luego, las colocamos ocultas en el falso techo de las dos salas. Y por último, realizamos el cálculo. Entonces, espero que sigan viendo los videos tutoriales. Si les gusta, denles un like. Y no dejen de suscribirse al canal. Cuando lo hagan, activen la campanita de notificación. Para que tú les notifique de que se publicó un nuevo video. También, cualquier duda que tengan me la pueden comentar. Y con mucho gusto trataré de ayudarles. Muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo. Tenga un buen día y nos vemos en un próximo video.